La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementó una orden de cateo al interior de un departamento localizado en la unidad habitacional de la alcaldía Gustavo Amadero, gobernada por Francisco Chiguil. En la vivienda encontraron que era un punto de compra y venta de droga. El departamento quedó asegurado bajo resguardo de la policía en virtud de que continuarán las investigaciones por delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo. Cabe resaltar que en la alcaldía gobernada por Chiguil, el narcomenudeo es uno de los problemas principales que enfrentan las autoridades. Gracias.